La anatomía es esencial para el desarrollo profesional del estudiante de medicina. No cambian los conceptos, pero sí la forma de presentarlos. Elsevier, líder en contenidos de anatomía, renueva y amplía su oferta para cubrir las necesidades del estudiante, añadiendo la posibilidad de utilizar herramientas online que facilitan el estudio. Para asegurar una formación con la mayor calidad, Elsevier ha publicado la sexta edición del Atlas de Anatomía Humana de Néter, actualizada, permitiendo el reconocimiento de todas las estructuras anatómicas humanas. Esta obra se complementa con Néter, cuaderno de anatomía para colorear de John Hansen, una original obra para aprender anatomía de forma activa a través de ilustraciones de este autor. También la tercera edición de Néter, Anatomía Clínica de John Hansen, ofrece una descripción concisa y con correlación clínica de la anatomía humana. La nueva edición de Néter, Anatomía Radiológica Esencial de Weber, ofrece una guía visual de las principales estructuras anatómicas. La tercera edición de Grey Anatomía para Estudiantes del profesor Richard Drake aborda la anatomía con una fuerte correlación clínica. La quinta edición de Neuranatomía de Crossman aporta una excelente iconografía que facilita la comprensión del sistema nervioso humano. Por último, el Atlas de Anatomía Humana de Rowen es el Atlas fotográfico por excelencia. Se trata de un completo curso de disección anatómica gracias a las imágenes y dibujos esquemáticos que aporta. El SEVIER complementa la formación del estudiante ofreciendo contenidos online a través de la plataforma Student Consult. Porque compartimos tu pasión, por eso estamos siempre a tu lado, ofreciéndote los mejores contenidos y servicios para tu formación.